El miércoles 14 de diciembre se realizó en el campo experimental Pozo del Carril, ubicado en La Guada, la capacitación práctica en manejo reproductivo de una granja porcina. La misma estuvo a cargo del médico veterinario Rodolfo Funes Cornet. Se abordaron diversos aspectos relacionados a la cachorra porcina. Sanidad, efecto macho, alimentación, detección de celo, técnica de inseminación artificial y diagnóstico de preñez. En el abordaje de estos temas se hizo hincapié en la importancia que tiene el desempeño del operario en cada una de las actividades para garantizar el éxito reproductivo de la granja. Luego de un breve descanso se continuó con una actividad práctica que consistió en realizar la detección de celo en las cerdas y posteriormente aplicar la técnica de inseminación artificial. Esta actividad surgió a raíz de la necesidad de capacitar al personal no docente que trabaja en la granja porcina escuela. La actividad completa tuvo una duración de seis horas y fue organizada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Participaron personal no docente, docentes, becarias de CONICET y alumnos del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!